Hoy el secretario de Hacienda en un tono un poco duro le dijo a los de Movimiento Ciudadano y a todo aquel que quisiera escucharlo, que el gobierno mexicano no compra vacunas de segunda, que no está tratando de comprar vacunas de segunda, que no compra vacunas chafas. Perdón, ¿qué otra cosa puede decir el gobierno mexicano? ¿Qué otra cosa puede decir? A ver, es que es muy sencillo, creo que nos estamos entablando en una discusión, los mexicanos, verdaderamente absurda, es mejor comer pastel, si no hay pastel, es un bolillo, si no hay bolillo, una tortilla, a falta de pan, tortillas, y discutimos, hay una discusión en el ambiente. La podemos sintetizar con la mexicanísima, es lo que hay, es lo que hay, mexicanos, es lo que hay. Y tenemos la certeza, la vacuna barata, ¿no es necesariamente la más barata? Sí, sí lo es, según los precios se han manejado. Está más o menos en el rango de precio, y lo importante no es tanto el precio, sino la efectividad. Sí. Podemos decidir creerle a unos o a otros, pero ¿por qué los mexicanos queremos? No, es que tienen que tener más del 90% de confiabilidad. Los mexicanos. Los mexicanos en general, los que están ahí discutiendo, tienes razón. Recojo esa patria. La patria. Los expertos que le están diciendo, no, es que el gobierno se equivoca porque compra una vacuna que tiene menos efectividad. Todo el mundo está hablando más o menos de lo que creas donde la ve. Los rusos dicen que tiene más de 90, bien. Ah, ellos mismos de su producto. Me sorprende que no digan que tiene 101%. Alguien podría decir que el ANSET o la FDA, pues también son ellos. Pero quitemos de eso, quitemos de eso y supongamos, ¿qué te gusta que tenga de efectividad? No, no sé, yo no. Porque es que todo se volvió a su oposición. No, yo no. Las vacunas contra la influenza tienen una efectividad entre 40 y 60% y nadie se queja. ¿Seguro? 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 ¿Me permite revisarlo para mañana? Y además es una afirmación también del secretario de Hacienda. Las vacunas en contra... ¿Quién no es el secretario de Salud? Pero es el que está comprando. Él es el que está... Sí, sí, sí. El que firma. Tú y yo sabemos que el que firma es el que sabe. El que firma los cheques es el... Bueno, hace las transferencias. El que sabe es el que sabe cómo son las operaciones de compra y demás. Te presento, no prende Hacienda por sus operaciones de compra hoy. Sí, él no conoce el contenido de los frasquitos. Pero bueno, venga, nos estamos perdiendo. Pero el tema aquí es, Ciro, que si son las que hay, las Sputnik, pongámosla. Miren, aquí está mi brazo para que me la pongan. ¿Quieren probar? Yo sería el primero en la fila. Ese es el tema, Ciro. El tema es que debemos dejar... Tú eres el pueblo. ¿Debemos dejar de ser tan exquisitos en la discusión? Porque lo importante es salir... A ver, ¿quién es? Cuando dices de manos... Cuando todo el mundo... Es que la efectividad... ¿Cuál todo el mundo? No todo el mundo... A ver, lo único que está cuestionando es... Porque el doctor López-Gatell dijo en agosto... Que no podíamos... A ver, a ver, voy. Dame, dame chance. El doctor López-Gatell dijo en agosto que no se podía vacunar a los mexicanos. Sí, la vacuna no estaba aprobada. Lo que estamos cuestionando algunos periodistas es que esa vacuna al día de hoy no está aprobada. ¿En Rusia sí? Pues en Rusia... Bueno, sí, en Rusia sí. ¿En Rusia sí? A ver, pero estarle creyendo a López-Gatell una afirmación... Democracia transparente. Hoy creerle a López-Gatell cualquier afirmación es un acto de responsabilidad. ¿López-Gatell es el mismo de que en el peor de los mundos van a ser 60 mil muertos? Sí. ¿López-Gatell es el mismo de esto va a durar un mes? ¿López-Gatell es el mismo que el presidente es una fuerza moral, no una fuerza de contagio? López-Gatell todos los días se ha encargado de ser una fuente poco confiable. ¿Por qué le vas a creer una? No, yo no. No, 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 no. Lo que diga López-Gatell. Bueno, conclusión. ¿Conclusión? Ojalá estén las vacunas y ojalá los mexicanos nos empezamos a vacunar para ver si ya recuperamos a la economía. Bueno. ¿Qué te parece si de remate pones tu brazo y dices, aquí la rusa? A ver, señores, acérquen la cámara. Música, que pongan, aunque sea la música, ahí está ahí. A ver, acérquen, señores de Sputnik, aquí miren, aquí cabe la vacuna, aquí pónganla, por favor.